RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 40 minutos Vamos a Valle Solano porque también se está presentando una fuerte erosión costera en este municipio la puja como le dicen a usted los hombres de mar como usted, pues tiene bastante complicadas algunas viviendas en este sector de nuestro departamento Don Eleazar Lozano es la persona que está en línea él es de la defensa civil con él vamos a hablar en estos minutos sobre la situación Don Eleazar, buenos días ¿Cuál es la situación real que se está viviendo en Valle Solano sobre esta amenaza costera? Bueno, la tenemos bastante delicada porque porque la verdad que se nos está llevando mucho terreno ha ganado mucho terreno el mar debido a que el muro de contención pues los recursos eran para ir, para ir el proyecto entonces pero tenemos que habilitar a ver cómo buscamos para terminar toda esa parte porque si no las viviendas se van a ir con la puja, la puja y el mar bravo entonces está erosionando mucho ¿Y hoy por decir hoy cuántas viviendas están destruidas en este momento a raíz de esta puja? No, eso afecta prácticamente a un barrio prácticamente Sillocatro, barrio Sillocatro la parte, la parte, diga que la parte margen de la izquierda hasta la punta donde quedan todas las bombas de combustible donde viene el gas, todas esas cosas y hay viviendas de casas del sur casas que son alzadas ¿Y en estos momentos la situación como está don Eliazac? ¿Continúa la puja? ¿Continúa el peligro? Bueno, esta mañana, esta madrugada me levanté ya ha armado bastante porque ayer hizo como un aula casi hizo cabeza de agua entonces ya pasamos de puja a cuebra pero igual, sigue, sigue, sigue erosionando Claro que sí Le voy a hacer con los buenos días a ustedes como Defensa Civil que la han recomendado a los vecinos del sector los propietarios de la gasolinera la gente que veo allí también en las imágenes que es donde se vende pescado también que las recomendaciones, ¿cuáles son? Bueno, la idea es que les voy a presentar o que se sigue así la idea es que se debe evacuar uno se debe evacuar pero hoy, 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 hoy si el día nos da los gas que están por el acero vamos a tratar de colocar piedra palos todas esas cosas para esto podemos mitigar ese daño Cuando pasan estas situaciones se le hace al tipo de coordinación que se hace con la administración ¿cuál es con la oficina de gestión de riesgo? ¿cómo se articulan ustedes? Bueno, lo primero es acá lo reunimos todos los que hacemos con el comité de gestión de gestión de riesgo y luego, pues, directamente la presidencia del comité de gestión de riesgo es la transversa ¿sí me entendió? ella es la que tiene que prácticamente dirigirse allá directamente a Bogotá ¿hay algún tipo de limitaciones para salir al mar estos días? ¿hay algún tipo de recomendaciones algunos horarios las fuertes olas ¿qué se recomienda en estos casos de leazar? sabiendo que en el día a día la gente de las playas diga usted Wina, Mecana Nahugá todo el mundo diariamente se están transportando hasta la cabecera municipal ¿cómo es el flujo de estos días? No, directamente ahorita no hay restricción pero eso lo maneja directamente en el mar la capitanía puerta pero restricción así como tal no hay ¿sí me entendió? no hay ayer hubo un viento muy duro en el mar que hubiera andado por allá pero restricción así como tal no ¿oyó? situación crítica entonces a esta hora con esta con esta puja las personas que han perdido de pronto algo en el día ¿han sido trasladadas para algún lado? hasta el momento hasta el momento no se ha evacuado a nadie no se ha evacuado a nadie y hasta el momento no se ha evacuado a ninguna vivienda no se ha evacuado los que sí están en riesgo como les estoy diciendo en zona de alto riesgo pero estamos haciendo monitoreo permanente hoy en la tarde miramos a ver cómo se maneja el comportamiento del mar y aquí mismo le estaremos informando ¿listo? Sí señor Eléazar sabemos que este tipo de comportamientos del mar se dan en algunas fechas ¿hasta cuándo está pronosticado que pueden ir las pujas? bueno ya hoy hay cambio de agua hoy ya tiene la quiebra pero mire durante este resto de años vienen unas pujas más altas pues sabemos que se pide más entonces vamos a tener más complicaciones ¿sí me entendió? porque esta no es la más alta hay otra que es en octubre las pujas más altas que existen acá en la costa pacífica por lo menos en Vallecelano pensamos que vamos a tener complicaciones y luego que esas pujas se mechan con invierno que crecen los ríos entonces vamos a tener también inundaciones casas casas que se inundan ¿correcto? claro que sí Eléazar el comportamiento en las otras playas ¿cuál es? sabemos del fuerte oleaje que pega en el valle sabemos que Huina también ha tenido problemas con erosión costera el comportamiento ¿cuál ha sido para estas playas? le comento todavía el mar se está metiendo más está comiendo más se está llevando más la playa Mecrana por ejemplo Mecrana en estos momentos tenemos también problemas en Mecrana porque la erosión costera es prácticamente en toda la costa pacífica entonces cada día va a ser y eso no es y eso no es cuestión sino cuestión de garantamiento global que cada día el mar se está metiendo más hacia 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 la playa claro que sí en un barrio como Chambacuco donde sabemos que el mar ha ganado tanto espacio la situación de los habitantes de este barrio ¿cuáles se les va a hacer? no la gente aquí lo que hace es quita la casa o desarma la casa y la van por la casa hacia adentro eso es lo que la gente puede hacer acá ¿quién lo entendió? porque eso prácticamente decir que va a haber de pronto sacar algo algún recurso para hacer eso eso es imposible es imposible porque eso no eso prácticamente no lo detiene nadie pues acá acá en la Bahía Solano acá en Bahía Solano porque es Bahía pero ya en la playa es muy muy complicado ¿correcto? claro que sí pues hombre don Eleazar Lozano estaremos muy atentos a lo que suceda lo estaremos molestando para que nos cuente cómo avanza todo y esperemos que pues el mar se tranquilice para que estas familias sigan viviendo al menos tranquila ahí en este sector que pase buen día gracias bueno muy amable situación usted que conoce este para qué es el sector Pedro ¿cómo se ubica usted? al lado derecho lado izquierdo lado izquierdo la eso para allá lado derecho donde estuvimos comprando el pescado exactamente al lado derecho usted si se para a la alcaldía está el parque allá al frente a mano derecha al fondo usted sigue allá en el fondo hay una casetica que ahí debe estar corriendo peligro el kiosco que le dicen donde se me va el nombre ahorita de mi amiga el kiosco muy famoso que es allí exactamente donde está parado este joven ha venido amenazado hace mucho tiempo ahí se ha hecho cualquier cantidad de trabajo de lo que está diciendo don Eleazar que se va a tirar el virus hasta donde llegó el muro donde se se han hecho algunos trabajos para que las olas peguen más suaves se han rellenado costales se han tirado mejor dicho ahí se ha hecho cualquier cantidad de cosas pero lo que dice el mar ha ido ganando terreno y contra el mar no creo que pueda cualquier cosa lo que le decía la información que tengo es que dentro del proyecto como que se quedaron por construir 160 metros una distancia bastante considerable y es donde pues estaría protegiendo este sector y hoy está desprotegido el mar está haciendo su trabajo su trabajo si señor esperemos que yau yau lo comiendo ahí lo comiendo esperemos que pueda algún día hacer ese muro si hay algunas fotografías no sé Álvaro si algunas fotos que muestran también la situación de como como estaba como va comiendo allí el tema de la erosión costera pero bueno no es nuevo lo dice Eléazar no es nuevo en Bahía Solano vemos como le ha ganado el mar a algunas playas como Mecana como el Huina también por los lados de popular Melanio se le pongó gran parte por allí el Mela y bueno esperar que rápidamente después que pasen la Cuba se puedan hacer los trabajos que esto sirva de pronto para jalonar la otra parte que falta del proyecto porque si no por este lado se nos va a ir comiendo gran parte del barrio Fillo Castro y es que el mar por aquí se une con una quebrada que pasa por allí y eso es lo que dice él que inundaría varios sectores claro que si eso se mete por la parte de atrás señor y he visto sitios inundados que antes nunca se inundaban han ido rellenando en algunas partes de Bahía como se ha hecho aquí en Quindó sin pedirle permiso ni al mar ni alas quebradas y después se nos vienen los ayayay señor 8 de la mañana 50 minutos pausa volvemos déjame darte amor déjame darte vida quiero ser el color que pinte de ilusión cada uno de tus días y si dices que no seré como el que insiste tal como el perro fiel que no descansará hasta que lo acaricies ortopédicos del pacífico ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo julio césar putén rojkovich médico oficiatra harold hoyo surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla roger alian madrid ortopedista y narcilo arboreal hortado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 que billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mi que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país para que giros cuando hay super giros y tiene una sucursal déjame llenar tu vida déjame llenar tu sentimiento yo, yo, yo siento que si no te tengo muero por dentro déjame llenar tu vida déjame saciar tu sentimiento tum, tum tocó mi corazón tu amor por eso te hice esta canción de amor déjame llenar tu vida déjame saciar tu sentimiento si tú sufieras cuanto yo te quiero bye todas las cosas ¿quién se enamoran? tu sentimiento